Dibox Radio.com, codiseñando el futuro. Bien, seguimos conversando con Nuria Zaragoza sobre empresas familiares. Nuria tiene amplia redactoria trabajando en Chile también y hoy nos acompaña desde Barcelona, España. Nuria, bueno, el mundo de las empresas familiares, para entrar de lleno en el tema, tiene su complejidad, ¿cierto? Es sumamente interesante, pero a su vez complejo. Leí justamente en el diario ODF, más que usé al principio en este editorial, el caso de una empresa local retail que tal vez conoces, su nombre es Corona, y justamente es una empresa familiar. Tiene un montón de años, muchos años, y ahí el padre de la familia muere hace unos años y quedan los hermanos. Quedan dos hermanas que vivían en Ámsterdam, en Países Bajos, y uno, un tercer hijo, hombre, que queda a cargo de la empresa en Chile, gerenteándola, dirigiéndola. Bueno, y cuentan en la nota que justamente al morir el padre, vuelven la hija a buscarla, a reclamar la herencia, o a ser parte de la empresa, y ahí se producen un sinfín de distintas desavenencias. Cuéntanos un poquito justamente de ello, Noria, cómo en tu experiencia se da esto de que el negocio y la empresa pasa de ese padre de familia a los hijos en cuanto a la administración. ¿Cuáles son aquellas cosas positivas y negativas que hay que estar mirando? Mira, en el mundo ideal, lo bueno sería y lo recomendable es que esa transición sea planificada. En el caso que tú nos comentas, fue una transición no planificada, que se dio por un fallecimiento repentino, pero por eso es tan importante, y a veces es mucho el gatillante por el que las empresas vienen a consultarnos. Ya tengo una segunda generación que quiere aportar, ¿cómo planifico esa sucesión empresarial? Pero se puede dar, por este caso, de una forma planificada, o se puede dar también, como tú dices, en resolución de un conflicto. En verdad, nosotros siempre aconsejamos que se planifique, y esto uno tiene que mirar con inteligencia, con mirada estratégica al futuro, y decir, bueno, ya veo que tengo un grupito de gente joven, hijos, sobrinos, nietos, a lo mejor, que ya quieren entrar al negocio, hemos ido haciendo hasta hoy, pero para la siguiente etapa necesitamos un poquito de estructura y de planificación de esa transición. ¿Por qué es importante planificar? Porque cuando la transición y la sucesión se da en el marco de un conflicto, se da en el marco de que dos hermanos nos entienden y hay que llegar a un acuerdo, es muy difícil establecer normas que sean constructivas y que agreguen valor, porque uno está en mirada de contingencia, uno está en mirada de me quiero proteger para que mi hermano no se salga con la suya o para yo conseguir estos objetivos que tengo. Entonces, mezclar el conflicto con la planificación a futuro siempre es desaconsejable. Ahí, para las empresas que se encuentren en esta situación, mi recomendación sería atendamos el conflicto, resolvamos el conflicto de la mejor manera y una vez lo tengamos resuelto, ojalá en un clima de entendimiento, planifiquemos a futuro como queremos organizarnos en adelante. Fuera de esta situación de conflicto, otras empresas dicen, bueno, yo voy a planificar, caso típico te comentaba, voy a planificar cómo las siguientes generaciones pueden participar en el negocio. Y ahí uno tiene que ser asertivo y articular todos los mecanismos que existen, que pueden ser los que conocemos y los que no conocemos, y los que a alguien de la familia se le ocurren que puedan ser buenos, para garantizar que hay una sucesión empresarial que en el fondo hace y mantiene la propuesta de valor del negocio. Y ahí hago un pequeño apunte. Tenemos que entender que cuando estamos en una empresa familiar que empieza a crecer, empieza a generar valor, empieza a emplear personas, hay una cierta responsabilidad ética también de la familia. Es decir, bueno, en mi organización ya se desempeñan muchísimas familias o muchísimas personas que vienen aquí a realizarse y que dan sustento a sus familias. Entonces, también hay una cierta responsabilidad ahí de planificar que ese negocio sea sustentable en el tiempo más allá y trascendiendo la propia familia. Dicho esto, mecanismos típicos que existen. Bueno, nosotros aconsejamos la realización del protocolo familiar que es como la herramienta fundamental que va a guiar las relaciones familia-negocio. Pero junto con eso, el diseño de una buena estructura organizacional y que haga que cada una de las personas que están hoy en la organización entiendan cuál es su rol, por qué se les va a medir y se les exija, que es lo que suelen establecer las familias con muy buen criterio, un estándar especial de buen desempeño. ¿Por qué? Porque normalmente, sea cual sea el rol que ocupan las siguientes generaciones en la organización, se suele establecer algún proceso de trainee como especializado y enfocado a poder ocupar en un momento una eventual gerencia general o un puesto de CEO o de alta responsabilidad. Siempre ahí lo que suelen establecer las familias es que haya evaluaciones del desempeño específicas, planes de formación específicos y a veces también, y esto suele ser una muy buena herramienta, en los propios protocolos familiares, el protocolo familiar guía, o rige para la familia, ¿cierto? No estrictamente para el negocio. También establecemos mecanismos que son, pues no sé, comité de próximas generaciones, ¿no? O comité de conocimiento y profundización en la empresa. Entonces, donde la gente joven puede empezar a conocer cuál es el perfil del negocio, cuál es la propuesta de valor, puede ir a ver las distintas unidades de negocio que hay en la empresa familiar y de alguna manera inicia ese camino de romance con la empresa familiar, ¿no? Para verle sentido al propósito y para entusiasmarse también con la organización. Núria, y preguntarte ahí, también en esa línea, cuando se produce un conflicto, cuando se produce una desaveniencia, cuando tal vez uno de los hermanos o familiares que están involucrados en ese negocio, en esa empresa familiar, decide irse finalmente, decide salir de la empresa familiar, ¿qué recomendarías cuando ya no hay nada más que hacer que el divorcio? ¿Ese sería el símil a un matrimonio? Bueno, lo primero, yo diría que el divorcio no tiene por qué ser un conflicto o digámoslo de otra manera. La saliva no tiene por qué ser un conflicto, ¿no? Es decir, tenemos que entender que en nuestra familia a veces nos pensamos que nuestros hermanos han vivido exactamente lo mismo que hemos vivido nosotros, cuando puede ser que las mismas experiencias para uno haya significado algo rotundamente distinto que para otro, ¿no? Entonces, a veces nos creemos que todos somos iguales y todos queremos lo mismo y hay que entender que eso no es así, ¿no? Y a veces cuando me junto con los clientes, me siento con ellos y le pregunto en individual a cada uno, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Tú te quieres dedicar a pintar? ¿En verdad tu sueño era irte a surfear y estás aquí sintiéndote amarrado? Porque es importante que todos se sientan bien en torno al negocio, ¿no? Y articular también roles que permitan que alguno de los familiares no estén involucrados en el negocio, pero a lo mejor sí en el consejo de familia, sí que vayan recibiendo información periódica. Entonces, diría, como primera respuesta, sería entender bien el rol y la aspiración de cada uno ayuda a prevenir el conflicto, ¿no? En segundo lugar, te diría, es muy importante que cuando uno hace un proceso de reflexión en torno a la empresa familiar, que la familia misma, y quizá vamos a algo que habíamos comentado antes, entienda y defina cuál es su sentido, su propósito organizacional, es decir, cuál es el legado que quiere dejar en la sociedad, ¿no? Y a veces cuando hacemos estas reflexiones en las familias empresarias, ¿no? Muchas dicen, bueno, pues mi negocio viene a solucionar tal necesidad, mi negocio viene a satisfacer esta necesidad, algunas con muchísimo criterio y es emocionante porque la gente siempre te sorprende, ¿no? Dice, yo quiero trascender en la vida de las personas, me decían unos clientes, quiero que se dignifiquen en el trabajo, quiere devolver el prestigio a este sector, ¿no? Yo a veces también les digo que deben entender que el propio hecho de ser una empresa familiar ya es una propuesta de valor, ¿no? Porque hoy la familia está muy desprestigiada, efectivamente, ¿no? Y la familia está sometida a muchísimos, digamos, a muchísimas dificultades, ¿no? O sea, familias consolidadas que nacen juntas y mueren juntas, bueno, eso ya es una propuesta de valor, ¿no? Entonces, cuando algunos empiezan a reflexionar en torno a esto, se acaba generando un propósito tan potente que eso evita, muchas veces, que se produzcan determinados conflictos, ¿no? Es decir, de alguna manera te he respondido como con dos mecanismos que ayudan a prevenir que el conflicto se produzca, ¿no? Ahora, cuando tenemos el conflicto sobre la mesa, ¿no? Es bueno, primero, los trapos sucios se lavan en casa y yo creo que también por el impacto que suelen tener este tipo de conflictos, haya primero una serie de mecanismos que permitan resolver en la casa los conflictos familiares, ¿no? Y ahí también me voy de nuevo a la ayuda y al acompañamiento de terceros, ¿no? Hay personas muy formadas que pueden ayudar a destrabar y a deshacer nudos que parecían intragables, ¿no? Entonces, también creo que para este tipo de servicios los profesionales tenemos que formarnos mucho, no solo en mirada de management, no solo en mirada de organización, de empresa familiar, sino también una cierta psicología, ¿no? Intentar primero partir, mi madre decía, ¿no? Cuando se limpia se va de lo menos abrasivo a lo más abrasivo, ¿no? Pues partir por lo menos abrasivo, ¿no? Partir por esa conversación familiar, ese acompañamiento de tercero, una mediación y, bueno, efectivamente, cuando todos estos mecanismos fallan, pues están los que existen, los que conocemos y los que a todos tenemos derecho con arreglo a la ley, ¿no? Nuria, y en esa línea también hablamos también de los conflictos o cómo se administra una empresa familiar, los conflictos, cómo resolverlos, las sucesiones también que suelen ser complejas. Y preguntarte luego, creo que también lo comentaste y lo he visto en algunas notas por ahí, esto de que, bueno, puede ser, y así se dan algunos casos de empresas familiares donde los hijos no quieren administrar esa operación, quieren salir de esa operación, no quieren continuar el legado familiar, por así llamarlo, y se han leído por ahí algunas soluciones que parecen ser interesantes, que es cómo esa empresa, para que continúe y no cierre, buscan un modelo alternativo tipo cooperativa donde los trabajadores de esa empresa tienen parte de la propiedad compartida, tal vez, obviamente, en cuanto a la utilidad y a la dirección, tal vez con los hijos, pero sin en el negocio base, sino retiro de utilidades, dividendos, o qué sé yo, pero la administración pura y dura la gestiona este grupo de trabajadores quienes, a su vez, tienen, o logran tener algo de propiedad en ellas. ¿cómo ves ese camino, esa vía? Mira, a mí me parece que ese tipo de soluciones demuestran algo que es súper importante, ¿no? Que es que había un compromiso absoluto con el sentido, con el propósito y con la propuesta de valor integral, ¿no? Entonces, al final, en esos casos suele haber una reflexión de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que eso con lo que nos comprometimos siga produciéndose, diría, no siempre una transmisión de la empresa familiar es un fracaso, en absoluto, ¿no? A veces suelen ser soluciones inteligentes y súper convenientes, ¿no? Y yo me he encontrado situaciones en las que parte del trabajo ha sido, bueno, pongamos la bonita para que un tercero la compre, ¿no? Y eso también podría ser una eventual solución. Es decir, entendiendo que hay varios valores en juego, ¿cómo generamos el máximo bien posible para los tres valores, ¿no? Hay una responsabilidad ética, como decíamos, hay unos colaboradores, unas familias que ya se están como manteniendo en base al trabajo de determinadas personas de la organización. Luego hay que buscar la forma de que eso siga siendo, ¿no? Esta solución que tú propones es creativa, es diferente, pero bueno, hay otras quizá que conocemos y que son más conservadoras que tienen que ver a lo mejor con dar participaciones a terceros, con empezar a ceder los puestos gerenciales y a lo mejor quedarse en un rol más de director o simplemente de accionista, ¿no? También puede ser una solución, ¿no? Y ahí también, bueno, hay veces que las organizaciones también van transitando, ¿no? Cuando una, ¿cómo suele nacer una empresa familiar? Suele ser un emprendimiento, un emprendimiento que alguien, ¿no? En un momento dado tuvo una idea, la ejecutó y ese alguien era el operativo, el comercial, el administrativo, el director y el que hacía la planificación estratégica, ¿no? Después suele ir transitando hacia un modelo de, bueno, ahora ya soy un gerente general, ¿no? Ya soy un gerente general y tengo un equipo y he delegado mis tareas operativas, pero luego puede haber otro estadio de, bueno, ahora ya soy un director, ya soy un director y ya tengo hasta un gerente general porque yo voy a dar una mirada desde la estrategia, pero luego puede haber un, bueno, es que ya no quiero ser un director, ahora voy a ir hacia un family office porque si esto me ha ido bien, ¿por qué no tengo otro tipo de negocio, ¿no? Entonces ya no voy a estar como director, ya voy a designar un representante mío en el directorio, ¿no? Entonces, digamos, todas estas soluciones para mí tienen que tener como al menos dos criterios, ¿no? Uno es respetar el estadio de madurez natural de la organización versus familia, o sea, versus no, organización barra familia, ¿no? Es decir, la familia y la organización tienen necesidades y las decisiones que se tomen tienen que ser coherentes con estas necesidades, ¿no? Y número dos, no renunciar al propósito, es decir, el propósito, el sentido, a mí me gusta hablar de sentido, ¿no? El sentido por el que hacemos las cosas tiene que pervivir incluso en este tipo de cambios, ¿no? Y si el cambio mantiene el propósito, pues bienvenido sea, ¿no? Y ahí también a veces los consultores somos cómodos y siempre nos quedamos con dos o tres soluciones predeterminadas y hay que ser creativo, hay que entender a las personas, hay que entender a las familias y hay que acompañar a los negocios. Nuria, y ahí te quería preguntar, se nos va el tiempo, así que la última pregunta en torno justamente a la parte final que nombraste en torno a, bueno, un family office o incluso impacto, inversión de impacto, que hoy se escucha mucho, se lee mucho en torno a este concepto de cómo las empresas familiares ya que han generado un patrimonio entra al mundo de la filantropía. Hay un concepto de venture philanthropies o filantropía de riesgo incluso, cómo se invierte en proyectos que vayan en temas más de innovación, riesgo propiamente tal, tecnología, etcétera, o de impacto ambiental, etcétera. ¿Cómo ves ese concepto sobre todo en el mundo de hoy en donde los jóvenes hijos de están teniendo esta responsabilidad, están recibiendo el patrimonio, están involucrándose en las empresas, en la operación o en el family office directamente? Precisamente, iba a responderte casi con la parte final de tu pregunta, ¿no? Precisamente, esta está siendo una herramienta buenísima para incorporar a estas nuevas generaciones que tienen esta mirada más de sostenibilidad, de responsabilidad social ambiental, ¿no? Y a veces con esquemas que no acaban de encajar con antiguas generaciones, ¿no? Entonces, el poder diversificar los modelos de negocio incorporando en el family office emprendimientos en manos de gente joven también está siendo una súper buena escuela para los profesionales de la familia, ¿no? Y también una súper buena escuela para las antiguas generaciones que pueden ver cómo modelos de negocio al estilo de las nuevas generaciones son exitosos y tienen impacto, ¿no? Entonces, te diría, es una herramienta buenísima, es una herramienta que se está utilizando hoy y que se está haciendo y que permite la convivencia entre antiguas y nuevas formas de hacer, ¿no? Pensemos en empresas, por ejemplo, industriales, ¿no? Que tienen procesos súper determinados, que tienen poco margen, digamos, como para la creatividad porque necesitamos rigor en el proceso, ¿no? Entonces, este tipo de empresas familiares, cuando incorporan a nuevos profesionales con mirada de innovación, con mirada de creatividad, suelen hacerlo en empresas del grupo que no necesariamente son la principal, ¿no? Pero que es un mecanismo para que agreguen valor y para que empiecen a convivir esta cultura de la innovación que es tan necesaria en todas las compañías y ahí a veces nos pensamos que hay empresas que no pueden innovar, todas las empresas pueden innovar, todas las empresas deben tener la sana preocupación de la innovación, ¿no? Nuria, se nos va el tiempo, te quería pedir si nos puedes recomendar algo que sea interesante para quienes nos escuchen hoy. Hay dos libros que recomiendo encarecidamente. Uno se llama Amplitude, que es de David Epstein y es un libro que habla de cómo el aporte y la mirada estratégica requiere de un conocimiento muy diverso. Es un libro que yo terminé de leer y volví a empezar y entonces cada X tiempo lo voy leyendo porque me parece maravilloso, ¿no? Y el otro se llama From strength to strength, podríamos decir la madurez inteligente, ¿no? Y que tiene que ver con cómo estas personas fundadores de empresa tienen que entender y madurar el aporte de valor que deben hacer a las organizaciones una vez ha pasado esa etapa inicial de fundación, ¿no? Y quizá de operación más intensiva, ¿no? Ayuda mucho a esa reflexión sobre reinventarse a uno mismo, sobre entender cuál es mi nuevo cometido y cuál es el mayor bien y el mayor valor que yo puedo entregar a una organización que fundé años atrás, entendiendo que es ¿y el autor es? El autor es Arthur Brooks. Ok. Oye. Súper bueno también. Increíble. Nada, te quiero agradecer, Nuria, nuevamente las reflexiones que nos hiciste hoy, las recomendaciones a estos libros también. Tal vez algunas palabras finales como síntesis de lo que hablamos hoy que te gustaría comentar. Sí, yo animar a todas las empresas familiares a que piensen que el futuro es ahora, que la familia es un bien suficientemente relevante como para planificar estas cuestiones vinculadas a la organización, entendiendo que hay muchos valores a proteger y normalmente para ese emprendedor que ya está en este estadio de empezar a ver que su empresa crece y tal debe ser una responsabilidad fundamental. Muchas gracias Nuria, te mando un abrazo desde Santiago, tú estás allá en Barcelona así que espero que estés súper bien por allá y espero obviamente volver a conversar en alguna otra oportunidad. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti Nuria, nosotros nos vamos despidiendo de este capítulo del día de hoy de Expreso 2.1 estamos hablando de empresas familiares con Núria Saragosa desde España para todos ustedes que están involucrados tal vez o se van a involucrar en empresas familiares para entender cómo operan ellas y no se olviden siempre estar revisando las redes sociales de Divox Radio www.divoxradio.com y obviamente que también Instagram, LinkedIn, YouTube, etcétera, etcétera donde pueden revisar también los capítulos de este y otros programas cuando ustedes lo deseen. Será hasta una próxima oportunidad y un abrazo gigante nos vemos por ahí. muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.